La última cena La última cena La última cena Sí, sí, sí Bueno Buenas noches a todos Por asistir a esta apertura De la nueva peña Y única que hay en Penalucas Las viejas de Carnaval Esta actuación, aunque sea Cortita Nos falta la mitad Pero se la vamos a dedicar Al maestro Antonio Martín Y a la peña Y a todos ustedes que estáis aquí Un fuerte aplauso ¡Viva Valia! Ah, llegó la hora Claro Que al final Al final me salí con la mía En Carnaval, ¿no? Hombre, es que El trato era el trato Sí, sí Usted se portó bien conmigo En Carnaval Y yo me porté contigo bien En Vaquilla Sí, hombre Que viene Antonio Martín A cantar a la luz Sí, ahora es que El rato no llueva tampoco Que ha montado una escena En la calle, ¿no? Claro, ¿eh? Pues ya sabes Lo que te quedan De aquí a dos años Pórtate bien Y si quieres ganar las elecciones Cuenta conmigo otra vez Me ha colgado, ¿no? Tiene que me ha portado la mente ¿Vamos, papá? Sí, sí Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá No haga caso a la Biblia Porque existe mucha Biblia A lo largo de los años Que es la historia que se cuenta Que lo juro es que La cristianamiento va a hacer daño Esta vez anima a esto Es un gran amigo nuestro Es un grito De que queremos No es porque tú seas divino Que convierte el agua en vino Y es pa' comerte los huevos Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá Una cena tranquilita Y después una comida Rodeado de mi gente Trece hombres solamente Sin mujeres malamente Aquí alguien pierde aceite Antes de empezar la cena Se levanta el melena Y me dice Yo invito Y viniendo Sin problemas Cada uno lo que quiera Ole, ole, jesucito Yo cerveza Yo cinto A mí una con que ya no llevo Y eso Ponerse de acuerdo ya Y ya trago pa' picar Poncamos Y un plato de saladilla Y unos pescaícos fritos Y gamba ¡Y gamba, y gamba, y gamba, y gamba! ¿Qué pasa? Que no come gamba ¿Es de cuando el salario la peña o qué? No lo he invitado Solo se pide una vez Que comience la fiesta ya Hoy vamos a reventar Que venga María, María Magdalena Que vengan sus amigas Tengo la cartera llena Que venga ya la burra cargada de chocolate Siento en la última cena Porque sea mi carácter Que venga María, María Magdalena Que vengan sus amigas Tengo la cartera llena Que venga ya la burra cargada de chocolate Siento en la última cena Porque sea un dispán Que venga María Sobre la última Quedamos 13 Pero desde la última cena Para acá Los que quedamos son estos Es que se acabó Vámonos 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 Es que Milagro Mujer Queriendo creer Nuestra santa Historia Es que Y al fin encontré Quien me dio la fe Y me da la gloria El Que veda mis sueños Y lleva conmigo La cruz de la vida La de los museritos Que resucita La que siempre está ahí Si la necesita Mujer de las mujeres Gloria bendita Sé Que es ella Que es ella Quien tiene Poderes divinos Porque no va a curar Todas mis heridas Sigue Cuando aprieta El hambre Que se multiplique Lo poco que tiene Pa' Toda la familia Que es ella Quien me dio La vida Y por eso Le tengo Total De go Santa como ya sola Pero mujer tan valiente Si me persigue en Roma Por mi sacar a los dientes La que siempre demuestra Que mejor si va de frente Va por todas las madres Por la que me parió Porque si la tengo a ella Yo no necesito a Dios Que pa' mí ella Lo primero Mi Dios Es mi religión Te digo de corazón Que te quiero Que te quiero ¡Aplausos! Gracias Antonio A menos más que está tú aquí ¡Vámonos! 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 El agua por vino es alucinante, aunque camina sobre las aguas, es no tan impresionante. Y también multiplica lo que tú quieras aquí delante, resucita muerto. Pero te confieso que el mejor que tiene, no es ninguno de esos, es poder más bueno y más sorprendente. Y cuando habla con Gregorio Jesús lo entiende perfectamente, el que quiera a ti pase hasta cena que lo diga. Vamos a pasar de grande a llenando la barriga, a la hora de la cuesta todo el mundo como Dios. Que te lo pague Dios, que te lo pague Dios. Bueno, vamos a encantar el final del popurri nuestro, porque como nos faltan la mitad, no podemos hacer las cosas que nos faltan. Vamos a encantar el final y vamos a ir dejando paso a la siguiente, que tendrán ganas de cantar ya, igual que nosotros. Y que disfrutéis, ¿vale? Un besito para todos. Y Antonia, para ti lo mejor. La boda de oro, yo te llevo los anillos. Y con la fiesta monta, que no decaiga el ambiente, que nadie nos corte el rollo. Que allí solo hay buena gente, la vida es disfrutar, y no ser siempre un saldo. La vida es un carnaval, donde se ríe cantando. Más vida y más religión, que son ratitos contigo, y disfrutar cada tarde de un par de cervezas y mil doce amigos. Y me traicionas por monedas, por esas treinta monedas, por lo menos que me inviten a un chumada. Y si vinieran los romanos, preguntando por nosotros, que nos busquen dentro de la cabalgada. Por eso vive, sueña, suéltale a la cruz, y para eso eres tú. Por eso vive, sueña, suéltale a la cruz, y para eso eres tú. Tengo miles de sueños, y miles de canciones, para darte un beso. Más que muera contigo, pasado el tiempo, me suscitaré. Tengo miles de sueños, y miles de canciones, para darte un beso. Para que muera contigo, pasado el tiempo, me suscitaré. Tengo miles de sueños, y miles de canciones, para darte un beso. Para que muera contigo, pasado el tiempo, me suscitaré. La 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 ¡Gracias!